Música Hoy probablemente estoy en uno de los últimos fines de semana Bueno, un último 31 de diciembre En el que estoy metido en una piscina Disfrutando con unos buenos amigos De esa amistad que nos une a los guatemaltecos Porque el 14 de enero es nuestro día El día de la construcción de una Guatemala diferente ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? Estamos con ciudadanos Muy buenas noches Música Este es el momento de recuperar a Guatemala del absurdo Es el momento de luchar contra la corrupción y la desnutrición Este es el momento de resolver los problemas más urgentes del país Este es el momento de un estado firme Es el momento de darle un futuro a los guatemaltecos Señoras y señores Este es el momento de nuestra querida Guatemala Música 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 ¿Dónde está el dinero? Inicia hoy el combate contra la delincuencia El sicariato, la extorsión Y los grupos organizados en pandillas y maras Y declaro que en este momento es oficial la entrada del coronavirus en Guatemala Tenemos el primer caso Es momento de aumentar el cierre del país para que podamos enfrentar la crisis de una mejor manera Por lo tanto se ha tomado la decisión que vamos a cerrar las fronteras del país Este video que van a ver que muestra al presidente de Guatemala Rociando un aerosol a un grupo de periodistas como si fuera a desinfectarlos del coronavirus Esto pasó a la salida del Congreso tras presentar un plan económico contra los efectos de la pandemia Está entrando ya todo lo que es el intensivo Son 48 cubículos de intensivo Es el intensivo más grande en Centroamérica en lo privado y público He tomado la difícil decisión de cerrar el país desde hoy hasta el lunes 18 de mayo a las 5 de la mañana Es mi deber como presidente, como médico, proteger la vida antes que cualquier cosa ¿Dónde está el dinero? Estamos evaluando la forma en la que vamos a aperturar todo el país Y se están haciendo los protocolos de la industria, del comercio, de la construcción, absolutamente de todo El presidente de la República, Alejandro Yamatei, juramentó a Edwin Asturias Como el nuevo director ejecutivo de la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia del COVID-19, COPRECOVID Para establecer las medidas de protección sanitaria y reactivación económica del país Que luego de 6 pruebas que se me han realizado hasta el día de hoy desde que inició la pandemia Ayer en horas de la noche fui declarado positivo para coronavirus Lo que queda es el dolor de cuerpo, bastante Fiebre no he tenido, gracias a Dios Poco de diarrea, se presentó Había tenido antierro, hoy otra vez A pesar de que nos hemos enfrentado a fenómenos climáticos como el ETA, el IOT, el AMAN, del Cristóbal Además de la pandemia del COVID-19 Que nos tomó a duras penas pocas semanas de haber tomado el cargo Este presupuesto del año 2021, por primera vez en la historia Representa un presupuesto menor al año anterior Jamás había sucedido Por el bien del país Que presentemos ambos Nuestra renuncia Al cargo, él de presidente Y yo de vicepresidente de la república Un nuevo amanecer Tres pase la luz de la mañana Porque es un nuevo día Sí, una... Perdón, fue un lapsus mío Hemos decidido A partir del 31 de diciembre Dar por concluida la comisión de centro de gobierno Gracias ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? Muy buenas noches